Música Seguimos en la pantalla de Canal 10, en redacción abierta con el diario del lunes, el espacio de perfil y punto a punto. Vamos a recibir a la próxima invitada para hablar de novedades en FADEA, o al menos, qué es lo que se trae FADEA para este año 2022. Mirta Iriondo, la presidenta, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, hay una larguísima lista de preguntas que Diego y José tienen preparadas para hablar precisamente de la actualidad de FADEA. Bueno, lo primero es conocer un poco en qué estado está FADEA o hacer una especie de mini balance desde que asumió hasta hoy. Bueno, se ha ido... Las cosas más importantes, digamos, que se ha logrado es que recién este año, recién el año pasado, en el 2021, no en el 2020, que los contratos que se hicieran con FADEA sean plurianuales. Eso da una posibilidad de mejor planificación, o sea, allá lo que hay que entender de fondo es que la industria aeronáutica, los tiempos aeronáuticos no son tiempos presupuestarios, son tiempos relacionados con la planificación de la producción. Recordemos que, por ejemplo, una PDM, que es un mantenimiento mayor de Hércules, lleva un año en hacerse. Entonces, los tiempos son otros tiempos distintos. Esa es la primera cosa importante que pasó el año pasado. Juntamente con eso, por supuesto, pasó lo de la ley del FONDEF, que eso permite tener asegurado un presupuesto por una determinada cantidad de años, porque todos los años hay una... En esa ley hay un porcentaje del presupuesto aprobado que va creyendo. Donde nosotros somos parte beneficiaria de eso, pero, por supuesto, los beneficiarios son las Fuerzas Armadas, pero nosotros producimos o mantenemos aviones para ello, y por lo tanto, es una parte muy importante. No solamente está garantizado el presupuesto del año, sino ese plurianual del que nosotros hablamos, donde planificamos, también estaría, en principio, asegurado. Bueno, este año, el año pasado, primero, tengo que decir que los contratos salieron muy tarde. Salieron dos en mayo y los otros a fin de año. Por lo tanto, prácticamente, el año pasado ha sido un año complejo desde ese punto de vista de la producción, la cobranza, la entrega de los bienes, porque no teníamos contrato. Estaba firmado, pero no aprobado. Y después, por supuesto, la pandemia. La pandemia atraviesa estos dos años de una manera realmente grande. Para dar un ejemplo, enero de este año y diciembre del año pasado, hubo un 35% de ausentismo a causa de la pandemia, que eso es algo que no se puede, ninguna empresa lo puede soportar. Esperamos que ahora ya ha bajado mucho y además han cambiado algunas reglas de juego, como, por ejemplo, los casos sospechosos, y esperamos que este año ya podamos planificar con tranquilidad. Una empresa tiene aproximadamente el 2, el 3, el 5% de ausentismo. Tener dos meses, 35%, ha sido un golpe duro. Mierda, ¿Fadia logró avanzar en esto de, que la verdad era una cuestión de la gestión anterior, en esto de sumar clientes del sector privado? ¿O el Estado sigue siendo casi cliente exclusivo? No, no, al igual que la gestión anterior. La gestión anterior es un porcentaje bajo, el de clientes. Sí, sí, ese era el norte, digamos, no era el que lo tenían. Pero lo habían planteado. El norte que seguimos teniendo el mismo norte. El problema es que 2020 y 2021, 2020 no tuvimos ningún avión de LATAM. 2021 se empezó a retomar la actividad. O sea, esperamos, creemos que este año ya se lance con más fuerza. Nosotros estamos viajando a Dubái, por la Expo Dubái, con una comitiva presidencial. Y aparte, yo estoy viajando a Etihad para discutir los términos de tasa horaria y distribución del personal nuestro y condiciones de Etihad, que es la empresa que hace el mantenimiento a LATAM. Hemos intensificado con Flybondi y con JetSmart también. Y, por supuesto, seguimos con Embraer. ¿Pero hoy se está haciendo mantenimiento a flota privada o todavía no? Sí, sí, sí. Este año, 2021. Lo que pasa es que no se logra todavía alcanzar el nivel del 2019 por la pandemia. Este año creemos que lo vamos a sobrepasar. Pero sigue siendo un monto bajo. Sí, tenemos otros proyectos que están relacionados con lo militar, pero también están relacionados con la industria en Córdoba, que es la producción del IACI en Malvinas. Ese avión tiene una cantidad importante de proveedores locales de Córdoba, de Bariloche, de la provincia de Buenos Aires. O sea, de alguna manera, derramar tecnología hacia las pymes de tecnología de la Argentina. Ese es el proyecto que empezamos el año pasado. ¿Cuáles son los proyectos más importantes que tiene Faya hoy? ¿En qué están trabajando? ¿Cuáles son los proyectos más importantes? Bueno, el IACI en Malvinas. De la parte comercial, tenemos, por supuesto, Embraer, LATAM. Tenemos un proyecto con Perú, que ya estamos terminándolo, con la Armada Peruana. Nos hemos presentado algunas licitaciones por mantenimiento de Hércules, si bien es militar, pero comercial en el sentido que el cliente es una fuerza armada externa, implica ingreso de dólares. Estamos discutiendo con Uruguay al respecto, con China también estamos discutiendo. Nos hemos presentado alguna producción de piezas, porque por un lado tenemos mantenimiento y por otro lado tenemos producción. Y queremos presentarnos, ser socios con Embraer, socios menores, obviamente, por un proyecto que tiene de nueva producción de aviones, que ahora se está como reactivando nuevamente. Así que tenemos muchos proyectos para hacer con el exterior, que impliquen dólares, y después la modernización de los Hércules, que ha sido muy importante para nosotros en todos estos años, que comenzó con la gestión anterior de Beltramone. Y después tenemos Pucará, que ha vuelto a resurgir. Ya estamos por terminar el prototipo y empezar la serie de Pucará, que es un avión para nosotros emblemático, emblemático porque fue el que más se produjo en la Argentina, y es un avión realmente muy noble que muchos nos preguntan por el Pucará. Así que estamos empezando con esto de modernizar este avión. También tenemos el Pampa y la modernización del Pampa, porque la flota de Fuerza Aérea es una flota que tiene muchos aviones Pampa, en una versión anterior, no la última que hemos ahora, hace poquito, el año pasado sacamos el prototipo. Así que tenemos, hay mucha modernización que hacer. Creemos que el negocio de modernización para las Fuerzas Armadas, en primer lugar para las Fuerzas Armadas de nuestro país, que nos permite el FONDEF, pero para las Fuerzas Armadas del exterior, para las Fuerzas Armadas de la región, que son Fuerzas Armadas donde la modernización es un punto muy importante, uno compra tantos aviones y de primera generación como se compra en Europa o en Estados Unidos. Entonces, el negocio de modernización nos parece sumamente importante y creemos que hemos adquirido mucha experiencia, tanto en la parte militar como en la parte civil. Iriondo, cuando asumió Macri, tomar una FADEA como un bastión para mostrar el modelo de gestión y de lo mal que se había gestionado antes. En eso hubo muchos despidos y de hecho hace pocos días hubo una protesta de la Asociación de Trabajadores del Estado pidiendo reincorporar 300 empleados. ¿En qué número está hoy la cantidad de empleados? Y finalmente, ¿ustedes reincorporaron, mantuvieron el mismo número que la gestión anterior? Vamos por partes. Primero, la empresa en la época, no voy a entrar a discutir si lo que ellos plantearon en el 2016 era correcto o incorrecto. En algunas cosas pueden haber tenido razón, en otras no. Pero lo que es interesante de recalcar es que en primer lugar somos una sociedad anónima, cuyo dueño es el Estado Nacional, pero somos una sociedad anónima con todas las reglas de una sociedad anónima. En la gestión anterior, ¿qué es lo que hicieron? Tenían el input, o sea, la voluntad del accionista de disminuir la cantidad de personal. Eso es así. Y utilizaron las herramientas que generalmente utilizan las empresas. Una, retiro voluntario, que eso es un acuerdo entre el empleado y la parte empleadora donde la persona se retira y llegan a un acuerdo de cuánto se va a cobrar. De esos retiros voluntarios, nosotros algunos hemos lamentado que se fueran porque eran muy buenos. Evidentemente, si uno es muy bueno y no tiene mucha producción, no ve un norte en la empresa, se va, después viene la gestión siguiente y se va, ¿por qué esta persona se fue? Entonces, hubo una cantidad de retiros voluntarios importante y de esos retiros voluntarios, algunos hemos convocado nuevamente. No para reincorporar, es una nueva incorporación, porque la persona se retiró, recibió todo lo que había acordado con la empresa, algunos hemos traído nuevamente porque nos parecían muy valiosos. Otros quisimos traer y tenían... ¿Esa gente hoy cobra un sueldo de FADEA y recibió un retiro? No, no, no. Es así. El retiro voluntario existe en todas las empresas. La empresa tiene distintas opciones, tiene dos opciones para desvincular personal, que es o se lo despide con indemnización, como corresponde, o le ofrece un arreglo de la empresa. Eso fue lo que ofreció en aquel momento a un grupo de trabajadores la gestión anterior. De esos, muchos están trabajando en otro lado y algunos que a nosotros nos parecían importantes, los hemos incorporado. ¿Y cuántos fueron los que se han reincorporado? No, los que incorporamos de retiro voluntario no tengo... Los que incorporamos nuevamente de los despedidos o de retiro voluntario son 10 más o menos que hemos incorporado. Los que han sido desvinculados o despedidos con indemnización son aproximadamente 110 personas. Y para redondear el número que consultaba Diego, ¿cuántos empleados tiene hoy FADEA? Hoy tiene más o menos la misma cantidad que tenía cuando nosotros la recibimos. Hay más o menos la misma cantidad, 900. No, no, no menos. Nosotros creemos que con esa cantidad, con los proyectos que tenemos, funciona. ¿FADEA es una empresa que tiene deuda, que es deficitaria, que tiene recién subsidios o que ya tiene números azules, si quieres, positivos? Su balance da ganancias, quiero decir. Pero tenemos una parte que es subsidio, que ha ido disminuyendo. Hasta el 2019 el subsidio fue mayor, en el 20 fue menor y en el 21 menor todavía. Y a ello tengo mis críticas en el sentido de que hemos estado con pandemia 20 y 21 y nosotros no recibimos ATP, que es lo que se le daba a las empresas para poder sostener el cierre. No obstante, el año pasado dio ganancia, este año no sabemos todavía. Pero bueno, está dentro de los márgenes normales. Deuda, obvio. Siempre tenemos deuda con los proveedores o un préstamo. Como tuvimos varias deudas importantes que la gestión anterior no logró saldar, producto de que se bajaron algunos contratos, como puede ser el contrato Pampa, Pucará, Orión. Y entonces, si uno tiene un contrato, uno hace un acuerdo con un proveedor, firma y después tiene que pagar. Y al bajar el contrato no se pudo pagar. Pero ya hemos pagado la deuda con un proveedor israelí y hemos pagado la deuda con un proveedor de Portugal, que eran las deudas más grandes que teníamos. Y después tenemos deudas del movimiento normal de la empresa, que uno va pagando y aparecen... Tenemos cuenta corriente con algunos proveedores y eso implica que siempre va pagando sus deudas. Pero dentro del normal de ese movimiento de la empresa está bastante... Falta consolidar un poco. Yo tengo que decir lo que falta. Falta todavía terminar de cambiar alguna cultura del trabajo que hay en FADEA, pero ha ido cambiando mucho, se ha ido planificando mejor, porque muchas veces los problemas son de planificación, por lo menos para nosotros. Milti Riondo, muchas gracias. Ha sido muy amable por participar en el programa. Bueno, muchas gracias. Milti Riondo, entonces, Presidenta de la Fábrica Argentina de Aviones, FADEA. Vamos a la última pausa, volvemos en un ratito nada más con el Diario de Luz.